Se llama el ama de tu amor, chiquitita, también me agradecemos a este Libra. ¡Esto somos Libra, contigo! Sabes que te aboro, me te aboro con razón, sabes que te quiero, me te quiero con locura, sabes que te aboro, me te aboro con razón. Dame de tu amor, dame de tu amor 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 Eso que yo le tenía en el cielo, hoy me alegría tu desfeno. Eso es lo que yo le tenía en el cielo, hoy me alegría tu desfeno, hoy me alegría tu desfeno. Hoy me alegría tu desfeno, hoy me alegría tu desfeno, hoy me alegría tu desfeno. Hoy me alegría tu desfeno, hoy me alegría tu desfeno. Hoy me alegría tu desfeno. Vamos con la que sigue, compadre. Tenemos un invitado especial por acá, le pido un aplauso por él. Hoy tocáis a Tommy Bass, gran cantante. Le vamos a dar la patadona porque él le dio varias patadas. Ahora, compadre, tú lo sabes, dice Éxito Libra. Tú no sabes cuánto es uno sin tu amor, porque quieres que te quiera. Tú no sabes cuánto es uno sin tu amor, porque quieres que te quiera. Tú no sabes cuánto es uno sin tu amor, porque quieres que te quiera. Tú no sabes cuánto es uno sin tu amor, porque quieres que te quiera. Tú no sabes cuánto es uno sin tu amor, porque quieres que te quiera. Si no la miras, ay Dios, si tú sabes Ay, la alivinarás mañana, querido amigo Querido amigo, si va de agua, me voy a morir No llores, no llores No sufra, no sufra, no llores, compadre, olvide la vieja, que todo sufra A ver, compadre Juan y el este, para acá Alicen los celulares, por favorcito, porque la alta teleguiza esto Las lámparas de los celulares, por favor, arriba, vamos a tomar una foto Arriba todas las luces, los celulares, los celulares Eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Eso, qué bonito, eso, qué bonito Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Eso Ahí vamos, ahí vamos Nos van a regalar una foto a ustedes del recuerdo con los teléfonos arriba Una foto del recuerdo que queda para siempre en nuestros corazones Esas luces, que no se apaguen Muchísimas gracias Qué bonito, gracias, un bello recuerdo Vamos a continuar, compadre, con un tema nuevecito por ahí Compadre Juan, por Jesús Manuel Wong, nuestro guitarrista Y en la canta su hijo Eduardo, de los teclados El más jovencito De la agrupación Otra foto, ahora con los organizadores Otra foto con el comité, ahora, claro que sí El aplauso para Paola Aplauso para Paola, como es la culpana que estamos con ustedes también ¡Puera! 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 ¡ ¡Fuega! 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 Ok, continuamos, continuamos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, compadre Juan y? Eso, como decía este tema compuesto, porque su Manuel Juan, otro guitarrista, y le canta su hijo Eduardo, el Eduardo Juan de los teclados. Esperamos que le guste y que todas las radios le apoyen para la vuelta que vengamos y ahora canten con nosotros. Se llama, ¡Ya no te quiero! Para todos los románticos, ¡Libra contigo! ¡Ya no te quiero! ¡Ya soy sincero! Yo sin tu amor, ya estoy feliz, sin ti no muero. Cuando es contigo, amor, yo ya no puedo, ya que el amor se va a sembrar un mal recuerdo. Llegaste en mi vida cuando solo estaba yo, juraste que me amabas, yo confiaba en ese amor. Sombraban tan sinceras tus palabras, conté que ya todo y me enamoré. Pero muy tarde comprendí, que yo fui para ti, tan solo una aventura más. Y ahora nadie está feliz, que vuelva a creer en ti, pero esta es mi respuesta, ¡Ya no te quiero! Ya no te quiero, te soy sincero, yo sin tu amor, ya estoy feliz, sin ti no muero. Cuando es contigo, yo ya no puedo, ya que el amor se va a dejar un mal recuerdo. Llegaste a mi vida cuando solo estaba yo, juraste que me amabas, yo confiaba en ese amor. Llegaste a mi vida cuando solo estaba yo, juraste que me amabas, yo confiaba en ese amor. Llegaste a mi vida cuando solo estaba yo, juraste que me amabas, yo confiaba en ese amor. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Y por todas las redes sociales de ahí de Grupo Libra, Grupo Libra Oficial en YouTube, en Facebook, en TikTok, por ahí andamos. Y nuestra música está en todas las plataformas digitales para que la vayan y la busquen y la descarguen. Saludos para Benjamín Miguel, para Polo y para la Policía Nacional, saludos. Saludos. También dice por acá, saludos especiales para la esposa de Tommy Vaz. Ahí se va conmone. También para Wendy Silva, saludos. Saludos para Angelina, saludos para Angelina, claro que sí. y saluda a el elisa que radica en atlanta saludos ya saludos elisa hasta atlanta saludos al al famoso doctorcito de parte del niño oye son muchos papelitos para quizás saludos alessandra pablo sarte y para el pajarito explosivo saludos vamos a mover el ballín con esto se llaman yacaré del pantano bailamos saludos al grupo alfa dice alberto con alfa y grupo alfa 502 se va a bailar ahí para ti y 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 ¡Libera! ¡Obvio! ¡Aprenderé! ¡Me di tu ilumbre anoche! ¡Y me acuerdo y alearé! ¡Una voz en la noche! ¡Me levanto en mente! ¡Me di tu ilumbre anoche! ¡Me acuerdo y alearé! ¡Una voz en la noche! ¡Se me empiezo a mano! ¡Para bailar traigo! ¡Que vale a media! ¡Conmigo a la pareja! ¡Se me empiezo a mano! ¡Para bailar traigo! ¡Que vale a media! ¡Conmigo a la pareja! ¡Canta, caño! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Ay... La única estrella que tiene mis hielos se está perdiendo La luz regla de mi desgracia Poquito a poco lava tu viento Y aunque yo quiera que no se vaya Que ella se aleja mientras yo grito Y él me levantará por ver los ojos De la estrella de mi desgracia ¡Ay, ay, ay!